Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy muy contenta de estar otro día más con ustedes. Les mando un besote enorme. Y pues bueno, el día de hoy vamos a acompañarme a un rodaje. Así es. Y pues bueno, yo creo que a muchos de ustedes les interesa porque yo hice una encuesta en Instagram para preguntarles acerca de si querían ver mis días de rodaje porque, como ustedes no saben, estoy en semanas finales en mi universidad y yo estudio cine, para los que no saben. Y pues bueno, esta semana, en realidad, todo este mes voy a estar en bastantes rodajes ayudando en diferentes áreas. Y pues bueno, el día de hoy les voy a enseñar dos rodajes que he ido haciendo el día viernes y el día de ayer, que fue lunes. Porque hoy es martes. Pero bueno, esto lo van a ver mañana que es miércoles. Pero bueno, en el primer rodaje yo fui asistente de fotografía. Y pues bueno, la verdad me divertí muchísimo. Para los que no saben, yo quiero ser cinefotógrafa. Y pues me tocó ayudarle al chico que iba a ser fotógrafo y la verdad que nos lo pasamos muy bien. Fue un proyecto muy, muy interesante. Y pues bueno, les voy a dejar unas imágenes por aquí para que vean lo que se vivió. Y pues bueno, les voy a dejar unas imágenes por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En el segundo rodaje fui a de, con esto me refiero a que fui asistente de dirección, así que fui como la mano derecha del director o algo así. Y pues bueno, yo estuve ahí en todo el rodaje, yo soy la que cantó la claqueta. Igualmente este rodaje empezó súper temprano, al igual que el anterior, y terminamos mucho más temprano que el anterior. Pero pues bueno, les dejo unas imágenes por aquí. ¡Gracias por ver! Bueno pues nada, el día de hoy es domingo y pues estamos aquí en la locación. Resulta que vamos a filmar hasta el día de mañana, pero bueno, vamos a venir hoy porque vamos a setear. En esto me refiero a que vamos a poner toda la iluminación como ya debe de ser, vamos a poner todo el arte y mañana a las 5 de la mañana vamos a empezar a la hora, entonces ya debe de estar todo súper, súper... Bueno pues nuestro día ya comenzó, ¿qué hora es? Alguien que me diga la hora. A ver, 4.28 de la mañana. Estos chavos no durmieron nada, yo al menos dormí como 3 horas. Como una pausa, como 3 horas. ¡Oh! ¡Ay no, sí, creo que sí! Son de esas 3 horas que se sienten como 5 minutos, literal, no sé si, como 5 minutos. Sí, no, 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 no. Aquí está el director. El pedo raza. Te da mi cabrón. Bueno, me robaré tu cámara. Hola, yo soy Alexis. Y aquí va a entrar mi intro. Esta es la habitación donde dormía Paulina. Justo esta suelía un poco dormido. Ok, vamos a dejarlo dormir porque es actor. Chequen esta hermosa vista que tenemos aquí desde el set. Wow, sobre toda la ciudad. Oigan, pues seguimos aquí. Estamos grabando todavía. Ya es un poquito tarde. Bueno, son las 11.40 de la mañana y seguimos aquí. Me lo tengo muerta. No, 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 no. No, 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 no. Toma, sí. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 La verdad es que fue muy muy cortito y muy chiquito. Pero bueno, les enseñé un poquito de lo que se vive y de lo que se hace en estos rodajes. La verdad es que me la paso muy muy bien. Cada vez me convenzo más de que esto es lo mío y esta es mi carrera. Y pues bueno, si les gustan más estos videos, me gustaría que me regalen un like aquí a la parte de abajito. Y si tú eres nueva en la familia, suscríbete aquí abajito porque ya vi que ya vamos a llegar a los mil suscriptores. Es muy muy emocionante para mí la verdad porque, pues bueno, yo sé que para ustedes van a decir, ay, súper poquito. Pero no saben lo difícil que es llegar a los primeros mil suscriptores. Y bueno, por favor, suscríbete si aún no te has suscrito y ves este video y te gustó mucho. Para que ya lleguemos antes de que termine este año. Ojalá lo logremos de verdad, ojalá, ojalá se pueda hacer. Y sería mi mayor regalo de verdad. Y pues bueno, yo me despido de ustedes. Les mando un besito enorme. Cuídense muchísimo. Y bueno, les dejo mis redes sociales al último de este video para que vayan y me sigan y me den un poquito de amor. Les dejo mi Instagram para que me manden mensajes. Ahí estoy contestándoles todo el tiempo a todo mundo. Y bueno, estoy súper activa. Así que, bye. Chau.